Esta es la catedral del municipio de Firavitova, departamento de Boyacá El municipio de Firavitova, departamento de Boyacá, departamento de Boyacá El municipio de Iza, departamento de Boyacá El municipio de Iza, departamento de Boyacá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video